Hola compañeros, yo refería a dos cuestiones, una son por observaciones sobre la campaña de nuestra participación y otra sobre el funcionamiento de Carta Abierta como tal. Todos sabemos que estaba, aparte de eso, quiero señalar que sabemos que estaba en preparación, una carta que siguió en discusión a la coordinación y se planteó, digamos, mejorar y elevar su ordenación y enviar la participación para poderla discutir en la próxima asamblea. Otros compañeros de la coordinación podrán hacer observaciones sobre eso. Entonces, el tema de la campaña y la estructura de Carta Abierta me parece que están relacionados en este momento porque siempre volvemos a discutir cuál es la estructura y cuál es el fin de la organización. La campaña se hace, como todos sabemos, es obvio, a través de partidos, de actos, de reproducción, de videos, de asistencia, de actos, de difusión, de actividades de campaña, etc. Nosotros podemos participar individualmente en todo eso con cualquier militante o podemos proponer la coordinación de alguna actividad que a algún candidato le parezca adecuado. Se ha hablado acá de hacer esto con Yasky, con Jorge Tallano, con cualquier otro candidato y ahí sí tendría sentido una participación colectiva nuestra como lo específico, como Carta Abierta, digamos. Me parece que también tendríamos que reforzar la circulación de información sobre toda la campaña, el anuncio de actos, la discusión de publicidad, de videos, de pentilas, etc., por la red de Carta. Pero siempre tratando de abrirnos para no, digamos, caer en, esto es un zoológico, estamos todos convencidos, vamos a votar a unidad ciudadana, necesitamos, y esa es la dificultad, abrirnos a los sectores que sean más probablemente perceptivos a un voto razonado en favor de la unidad ciudadana. Pero creo que si nosotros hacemos esto de acercarnos a la campaña para ofrecernos como Carta Abierta para participar en alguna actividad como tal, y después difundimos las actividades de la campaña, estamos cumpliendo un rol militante. Digo esto para poder subrayar algunas cosas que me parece que tenemos que discutir, discutir sobre Carta Abierta, que para no empezar con lo negativo es reafirmar lo que ha sido Carta Abierta y lo que es, que es una organización autónoma, informal, que es reflexión crítica de producción intelectual, intelectual es en el sentido más amplio en esta época en la que tanto se critica por acción o por misión toda acción de reflexión intelectual. Y Carta debe ser eso, decimos, no es un partido político, es una organización también del tipo social, en este caso intelectual específicamente, que tiene que producir, contribuir en este sentido. Es evidente para todos nosotros que después de la derrota ha habido un declive de nuestra presencia, de nuestro volumen, digamos, se ha reducido el número de compañeros que asisten a las asambleas, se ha reducido el número de compañeros que integran la coordinación. Tenemos un tema a favor que hemos sostenido firmemente en las actividades que nos proponemos semanal y quinceanalmente y que hemos hecho producción de textos y pronunciamientos. Ahora bien, creo que esta no es, en este momento, por esta situación, la forma más eficaz de trabajar. Obviamente, reitero y rechazo a la idea de que nosotros tengamos que suspender para postergar, transformar esas actividades de Carta abierta aún en medio de una campaña electoral. Eso no solo nos sucundiría, sino que no le servía a nadie. Creo que tenemos que ir a un formato que nos ayude a incrementar el debate. Entonces, propongo que nosotros tengamos como parte de estas actividades un formato de discusión temático con mesas redondas integradas por compañeros que sean especialistas en temas, nuestros o que no sean nuestros, pero que están en el espacio de nuestro movimiento o aún cerca de lo que puedan aportar sobre ese tema. Entonces, hacer estas asambleas como un debate temático sobre estos temas que implica la participación de los expositores y luego un debate amplio con las preguntas respectivas. Esto no implica suspender el funcionamiento de la asamblea como tal para temas como, por ejemplo, vamos a sacar una carta, tenemos que hacer una asamblea donde discutamos como tal. O, por ejemplo, el primer sábado posterior a las PASO discutiremos necesariamente con las ciencias de los resultados. Entonces, esa es una asamblea física. Pero creo que debemos prever y elegir esa temática, ese formato de mesas redondas, con temáticas que incrementen el nivel político de la organización. Recordemos el famoso debate que hicimos en Telefónico sobre el tema agrario, que ese fue el, digamos, superlativo, había como 20 hermositores, y que es una riqueza notable porque es difícil encontrar, me parece, un debate sobre ese tema en estos últimos años, aún desde el conflicto agrario y más adelante, que fuera con tantos participantes y con ese nivel. Entonces, esa es una línea que me parece que nosotros podemos trabajar. Y obviamente está el tema de que hay compañeros que proponen que discutamos qué modelo de organización política debemos trabajar, más allá del resultado electoral, la estructura del movimiento sindical argentino, el modelo industrial, el modelo agrario, ciencia y soberanía, seguridad, los temas de comunicación, etc. La propia, digamos, historia de nuestra acción y de nuestro movimiento. Porque nosotros tenemos que tener el ejercicio de la palabra crítico y abierto. Estamos, y ahora voy a hacer una breve referencia a la campaña, es una campaña rara, es una campaña rara, rara sobre todo la campaña que hacemos nosotros. Es probable que haya elementos muy agudos, inteligentes, en el sentido de no movilizarnos con las perezas o límites sectarios que impidan aproximarse a aquellos que no son participantes del movimiento, que no son convencidos. Pero también hay una autolimitación o limitación impuesta sobre temas. Y es medio raro porque de repente, nada menos que el diario La Nación no lo vi en el diario que simpatiza con nuestra causa, tomaron a Tallana hablando en una radio, en radio Blue, y La Nación tituló, Tallana se mostró partidario de penalizar el aborto. Dijo que hay mucha hipocresía y que los médicos lo aceptan. Bueno, le preguntaron sobre eso. Y contestó lo que nos parece muy bien contestado eso, sobre temas complejos. Si nuestros candidatos van a ir en algún momento a la televisión, van a tener que responder las preguntas sobre temas difíciles o sobre temas muy jodidos, efectuados de buena fe y de muy mala fe, y tienen que tener un discurso sobre eso. Y además nosotros tenemos que tener proposiciones en lo que vamos a hacer. Está bien que lo escuchemos, y ya en muchos casos sabemos lo que va a decir la gente, porque se ha dicho en muchísimos espacios, y está bien escucharlo, pero hay que decir más qué es lo que vamos a hacer. Entonces, más allá de la campaña, creo que si nosotros adoptamos este formato, que acabo de proponer, y normalmente es un tema de debate, puede haber otras iniciativas sobre el tema de cómo funcionar en adelante, levantaríamos el nivel y lanzaríamos proposiciones que no están puestas en circulación. Porque un debate no cierra un tema, y no debe cerrarlo, puede haber dos o tres posiciones, pero que esas dos o tres posiciones circulen, enriquecen un debate político. Entonces, paradójicamente, lo que existe en la antipolítica, gobernando una campaña electoral en todos los espacios, y ronde el anti-intelectualismo en la bandera para rebajar las ideas. Yo creo que nosotros, desde nuestro modesto lugar, deberíamos colaborar para que esto se supere, y por eso propongo a los compañeros que avancemos en este sentido, o en otro, que se puedan poner acá. Muchas gracias.